¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, noches para todos Aquí estamos en una nueva edición de este especial cuarentena En este caso con la chance de dialogar con un hombre hecho y derecho Que es Juan Manuel Herbella, ex jugador de Quilmes Ex jugador profesional durante casi 15 años Y lógicamente, como ustedes bien sabrán Tiene muchos más títulos en su carrera Es médico, carrera que estuvo desarrollando mientras iniciaba su carrera como futbolista Se recibió con honores allí en la UBA También es entrenador de fútbol Es periodista, es escritor La verdad es que no sé cómo hizo para realizar tantas tareas en tan corta vida que llevan años Pero bueno, siempre hay motivos para hacerlo, siempre hay tiempo Es una de las frases que me gusta utilizar Y lógicamente el doctor es un gran ejemplo de ello Formó parte, para los que no se acuerdan Para los poco memoriosos Del plantel de Quilmes en aquel 2003-2004 En la campaña histórica de 60 puntos en 38 fechas Fue el capitán de ese equipo Haciendo dupla con Con el flaco Alayes Le ganó el puesto al Chavo de Sábato Y naturalmente se convirtió en líder de aquel equipo de Alfaro Después terminó yéndose No jugó la Copa Libertadores con Quilmes No jugó el principio de la Copa Sudamericana Donde el cervecero quedó eliminado muy rápidamente frente a San Lorenzo Le vamos a preguntar por eso Porque ese fue en el mejor momento de Quilmes Él también atravesaba un momento muy bueno en su carrera Se termina yendo al Inter de Porto Alegre En Brasil Y luego terminaría volviendo a Quilmes Para tener otra alegría Allá por 2009-2010 Llegó con el Beto Pascuti Después vino el Chao Chavianco Después llegó el momento de Vitrola Chiso Y como dice aquí Lauti Fue uno de los líderes del Ascenso 2010 Así que le vamos a estar preguntando por todo eso Su relación con Facundo Saba Que hoy es el técnico de la primera de Quilmes Si alguna vez tuvo chances de integrar la nómina con él Si es muy amigo Cómo se llevan Porque Saba es otro bicho raro del fútbol Porque estudió psicología también mientras jugaba Bueno, la verdad es que es un hombre muy inteligente Muy capaz Y lógicamente vamos a tener una muy rica charla En los próximos minutos Recién estaba hablando con el Chapa Retegui El doctor Orbella Y bueno, ahora va a tener que charlar conmigo Con nosotros Les pido que me manden las preguntas que tienen pendientes para él Para los poco memoriosos recuerdo Capitán del equipo del Faro Cuando Quilmes ascendió luego de tantos años Él no estuvo en el Ascenso 2003 Pero sí llegó para esa campaña de primera Luego se tuvo que ir Dicen las lenguas Las malas lenguas que lideraba allí el plantel Para reclamar lo que pertenecía a ellos Que eran los salarios Lógicamente Pero bueno, al ser tan expresivo Quizás terminó pagando los platos rotos Recuerdo que también estaba Pontirol Y como uno de los referentes Bueno, Ponti se termina quedando Y Orbella que no tenía una larga edad Si nos ponemos a repasar Creo que tenía 25 años Bueno, igualmente se hizo líder Como lo caracteriza su vida Siempre se plantó Ya le vamos a estar preguntando Porque la data que tengo yo Es que cuando aparecía en Vélez Él hace inferiores en Vélez Y un día llega Julio Falcioni El reconocido entrenador de fútbol Y le dice Te vas a tener que inculcar O en el fútbol de lleno O en el estudio de lleno Porque las dos cosas, pibe No vas a poder hacer Y bueno, fijate como Terminó desoyendo ese consejo Quizás un poco desafortunado Pero bueno Habla de la madurez también, ¿no? De la madurez, de la confianza Que hay que tener para Para confiar en lo tuyo Orbella no fue un destacado hábilmente Pero sí demuestra que mentalmente Fue superior a la media Se terminó forjando como médico Allí en la UBA Como les decía recién Se recibió en 2002 con honores Y a su vez terminó viviendo del fútbol Más allá de que no ha logrado una carrera Con muchos flashes en Europa Como muchos sueñan Sí podemos decir que vivió del fútbol Durante 15 años Eso no se lo quita nadie Estoy seguro que Que todos los que estamos acá Tuvimos ese sueño De ser futbolistas profesionales De poder vivir de lo que nos apasiona Y bueno Algunos tienen la chance de llegar Otros no Erbella fue uno de los que se dio Ese privilegio Y nos lo va a estar contando Quiero saber Cómo terminó todo con Falcioni Después de ese consejo desafortunado Como les decía recién Bueno Mientras le vamos dando la bienvenida a todos Yo ya fui calentando la garganta Después de todo lo que dije Ya tengo el mate preparado Como ustedes bien sabrán Le damos la bienvenida a todos Ahí está Juancito Manda un corazón Y bueno Son elogios que te mereces Y que vamos a estar repasando ahora Juan Así que Te pido que nos mandes la solicitud Cuando estés listo Me imagino que Que vendrá con la garganta Mucho más preparada que yo Porque viene de dialogar largo y tendido Lo estuvimos viendo un ratito Con Con el Chaparretei Así que nada Le damos la bienvenida a todos A todos los que se van sumando Si no, uno por uno Sería mucho Pero nada Les decimos Les reiteramos todo el tiempo Que valoramos mucho su presencia Que ustedes también forman parte de esto Así que nada Pueden mandar sus preguntas Son todos fanáticos de Quilmes Me imagino O el 90% Porque también hay gente De otros lugares Saludos para Marta Un beso grande Hola Champeta Champeta Tenemos ganas de hablar con vos Vos también te podés ofrecer Juancito Pero ahí te voy a agregar yo Ahí estamos Grande Champeta A ver cuando te haces un ratito Así charlamos Otro que vivió momentos en Quilmes Ahí estamos Me vas a hacer poner colorado Así Me vas a hacer poner colorado Y bueno Pero Algo de lo que dije ¿Es mentira o no? ¿Es real? Un poco Sí Mentira no hay ninguna Pero Depende cuánto lo sazonás Lo sazonaste bien Y encima Me recibís con Un fondo Donde ya estoy viendo El escudo del decano En el futuro argentino Sí Esta es la cinta de capitán Del 2003-2004 Excelente Excelente ¿Tenés muchas cosas ahí? ¿Tenés un repaso De toda tu carrera? Bueno Este Sí Es un salticado De distintas cosas No De Quilmes Tengo estos dos nada más Este que es con Sábato Con el escritor Con Ernesto En la cancha De San Lorenzo Un partido Que Le ganamos 1-0 Con gol de Gerlo Y ese momento Lo que hacía El gobierno nacional Era Repartir cuentos En las canchas Y Lo invitaron a Sábato Porque Filmus es hincha De San Lorenzo Entonces lo hicimos En ese partido Filmus era el ministro De Educación Y fue el impulsor De la idea De repartir cuentos En las canchas En un momento Por ahí la gente Los jóvenes de hoy No se acuerdan En un momento Entrabas a la cancha Y el Estado Te repartía Te habían Desentregado A los distintos clubes De primera Para que le dieran A sus hinchas Era de Te diría Un cuento De menos de 500 Mil caracteres Era un cuento Corto Cortito Y que vos lo podías leer Antes de empezar Esperando el partido Perfecto Bueno Lo primero que voy a hacer Es presentarme Mi nombre es Gastón También trabajo Con ESPN También trabajo Con ESPN Pero no te he cruzado Nunca Allí por la redacción Así que Ya nos veremos En algún momento Seguro Pero bueno En este momento Con ganas De charlar De tu vida Haciendo un poco El foco en Quilmes Pero Lógicamente Arrancando Por la cuarentena Vos sos médico Estuve viendo Por allí Que dabas Algunos consejos Quiero saber Como la venís llevando Y eso Si podés dar algún consejo A la gente Si Estuviste armando Barbijos O no Más que barbijos Máscaras También Los barbijos También hay muchos tutoriales De máscaras En ese momento No había Entonces hice una Pero hacer un tutorial De barbijos Es muy común Es muy fácil Agarrás cualquier remera La cortás en cuatro Y te la metés Y se convierte En un tapabocas Siempre hay que pensar Que Lo que uno usa En este caso Lo que trata de hacer No es Absolutamente Impermeable Va a pasar Va a haber un Flujo Pero Se reduce el flujo Se reduce la distancia Y entonces Si uno está enfermo Tiene menos chance De contagiar a otro Usando todos los barbijos Se reduce mucho La tasa de transmisión Esa es la La idea Por la cual Por más de que No hay una evidencia Científica Comprobada Hoy estaba leyendo Un artículo Del Ministerio De Salud En el cual Justifica Por qué Invita a la población A usar el tapabocas Y lo pone como una pauta Cuando uno Está en un lugar cerrado Y justamente Reconocía eso Reconocía que Pese a que no hay Una evidencia Absoluta Es recomendable Es recomendable usar Perfecto ¿Te parece bien Antes de arrancar Con toda tu vida Y el recorrido ¿A vos te parece bien Que en este momento Esté todo parado? ¿Cómo la ves? Es lo que hay que hacer Los países que intentaron Seguir en funcionamiento Terminaron Retrotrayendo las medidas El caso más emblemático Primero era Inglaterra Y ahora es Estados Unidos Hoy Estados Unidos Es el país con más muertos Fue el país Que no quiso Enfriar la economía Con una cuarentena Y una reclusión Y hoy tenés Una cantidad de casos Que exceden Lo que está pasando En otros países Entonces Acá hay muchas cosas ¿No? Es largo el análisis Para entender Por qué nos pasa Lo que nos pasa A nosotros Y por qué no le pasa Tan así A otros países Por ejemplo A los asiáticos La gente dice Uy la comparación Entre lo que pasa En Europa Y en América En relación A lo que pasa en Asia Está bien Pero los coreanos Y los japoneses Vivieron el SARS Que acá no llegó Vivieron el H1N1 Vivieron la gripe aviar Entonces ya están Habituados a usar barbijo Tienen una distancia Social mayor Nosotros vamos Nos juntamos con alguien Compartimos mate Abrazos Besos Caricia Toqueteo de cara Todas esas cosas Que los orientales No hacen Excelente Excelente Bueno vamos a arrancar A hablar un poco De fútbol De tu vida en general Porque está todo relacionado Porque vos arrancaste En inferiores en Vélez Pero mientras tanto Estabas estudiando Medicina No sé si Primero por una obligación De tus viejos O si vos estabas Totalmente convencido Primero quiero arrancar Por ahí Antes de meterme En la frase De Falcioni No Yo estudié medicina Porque en mi casa Mis padres son profesionales Mi mamá Está jubilada Fue abogada Fue juez Y mi papá El contador Fue gerente En una empresa Y me dijeron Que yo tenía que estudiar A mí me gustaba Jugar al fútbol Pero ellos me dijeron Vos tenés que estudiar algo Por las dudas Si no llegás al fútbol Y la verdad Que fue Una Una recomendación Muy buena Entonces Yo dije Si no soy futbolista Soy médico De un plantel de fútbol Por el que me gustaba Tanto el fútbol Que era una relación Casi Endogámica Era todo el tiempo Fútbol 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 Entonces dije Estudio medicina Para hacer lo que soy hoy Médico Especialista En medicina El deporte Si no hubiese llegado A jugar en primera división Hubiese hecho traumatología Para hacer toda la especialidad Quirúrgica La verdad que después Yo me recibí A los 23 años Joven Y me retiré del fútbol A los 33 Ya 10 años después No tenía sentido Empezar Una residencia De traumatología Porque la curva De aprendizaje Es muy larga Y porque ya me gustaban Otras cosas Y los objetivos Eran distintos Pero originariamente Ese era el proyecto Perfecto ¿Y qué pasa Con Falcioni En esos primeros años? Porque vos lo tuviste En inferiores ¿No? Lo tuviste en inferiores A juntos Yo a Falcioni Sí, la explicación La historia que vos contás Es cierta Pero estás contando El final Yo a Falcioni Lo tengo primero De entrenador en sexta Cuando lo tengo en sexta Él siempre me decía Bueno, tenés que enfocarte En el fútbol Tenés que enfocarte En el fútbol Y yo le decía Lo que me decían mis viejos Nadie me garantiza Que voy a vivir del fútbol Después lo volví a tener Como técnico En la cuarta Ya ahí Yo ya estaba En la facultad de medicina En sexta no En sexta estaba En el colegio secundario En cuarta Lo tuve de vuelta Primer año de cuarta Yo ya estaba ahí Entrenaba con reserva Jugaba en cuarta Y me dijo Escuchame Si vos te enfocás En el fútbol Vas a llegar Yo ahí estaba En segundo año De la facultad de medicina Y le digo Julio A mí nadie Me garantiza Que voy a vivir de fútbol Entonces le digo Yo tengo que ir estudiando Dos años después Él es el técnico De la primera de Vélez Y me hace hacer contrato Él me hace firmar contrato Mi primer contrato Lo firmo en Vélez Por julio Entonces al día siguiente Que me hace firmar contrato Me dice Bueno, ahora sí Llegaste a un nivel Al cual tenés que elegir Entonces No hay que sacar De contexto la frase Porque si no Queda como Un troglodita En realidad Él lo que quería Era que yo Me enfocara 100% en el fútbol Porque me había condiciones Y yo ¿Qué hice ahí? Yo ya estaba ahí En cuarto año de medicina Entonces le dije Mirá Julio Yo no puedo No puedo dejar De estudiar ahora Y entonces ahí Le cambié la regla de juego Porque siempre le había dicho Nadie me garantiza A vivir de fútbol Cuando el fútbol Me empieza a pagar No dejé la facultad Seguí con la facultad igual Entonces ahí Julio Se enojó Y me tuve que ir ¿Y cómo era un día En la vida de Juan Manuel de Bella? Todavía no doctor Pero sí Casi a ser doctor ¿Cómo era un día De entregar En ese momento En ese momento Yo me levantaba Por ejemplo Ese año de cuarta Yo me levantaba A las 6 de la mañana Todos los días Desayunaba A las 7 me subía Al colectivo 7 menos 10 Para llegar Yo vivía en Caballito Para llegar a Liniers A las 7 y media Entrenaba a las 7 y media Para 8 A las 8 Teníamos que estar cambiados En la cancha Entonces Trenaba hasta las 11 y media Me iba a comer Con los chicos De la pensión Ahí en la En la cocina Que existía Vieja Abajo de la platea Norte De la cancha de Vélez Hoy en día No existe más Hoy en día Tampoco los jugadores Entrenan ahí Entrenan en la Villa Olímpica Las inferiores En ese momento Todavía entrenábamos En Vélez Y a partir de ahí Comía Y me iba a la facultad Llegaba a la facultad Tipo 2 de la tarde Y me quedaba En la facultad Hasta las 10 de la noche Que terminaba de cursar Volví a mi casa Comía en mi casa Me acostaba Tipo 11 y media A 12 Y me levantaba Al día siguiente Igual Así todos los días Durante 3 años ¿Te sentías Un bicho raro? ¿Te discriminaron En algún momento? Porque la verdad Es que no era normal Ahora por ahí Un poco No, no O sea Hoy es imposible En realidad Hoy ya no Yo creo que soy El último futbolista médico Creo que ya no hay más No va a haber más Porque las exigencias De la carrera Las exigencias Del fútbol Jugando cualquier día En aquel momento Nosotros jugábamos Solo sábado Domingo Había un partido Televisado del viernes Y tal vez Un partido Televisado del lunes No había Copa Argentina Entonces vos jugabas En horarios Bastante previsibles Ahora jugabas 3 de la tarde Eso hoy no pasa Hoy es cualquier cosa Entonces es muy difícil Sostener la La facultad En esta dinámica Por lo menos Medicina No cabe duda Que podés estudiar De manera así Más sencilla Con la virtualidad O sea Podés hacer Derecho En una universidad Como la Universidad de Quilmes Que tiene una parte presencial Una parte virtual Creo Si no me equivoco O hay otras que lo tienen Como la de Salta Pero no La facultad de medicina Te implica Una presencia Una presencialidad Para las prácticas Por un montón de cosas Que hoy son incompatibles Con el fútbol De alto rendimiento Absolutamente incompatibles Excelente Vos llegas a debutar En Vélez ¿Tenés un corto paso Por ahí Hasta que te vas A Chicago? Yo Juego Son dos años Yo debuto En octubre El 98 Y me voy De Vélez Se me vence El contrato En junio Del 2000 Y ahí me voy A Chicago A hacer la temporada Del ascenso 2000-2001 Que le ganamos A Quilmes El día ese En la lluvia Bajo la lluvia Que tengo un par de fotos En la cancha De Quilmes Con la camiseta De Chicago En un diluvio El diluvio universal Creo que fue el partido Con más lluvia de mi vida Nunca hubieras imaginado Que un par de años después Ibas a estar representando En primera división Y en una campaña histórica Previo paso por Colón Al decano del fútbol argentino ¿No? Exacto Exacto ¿Qué análisis hacés? Primero De ese paso por Chicago Que la gente te quiere mucho Es más Creo que hiciste dos goles Para evitar Un descenso también Sí Ese es mi último partido En Chicago Por eso la gente También me recuerda así Mi último partido En Chicago Teníamos que ganar Para no irnos A la promoción Si no ganábamos Jugábamos la promoción Si ganábamos Nos salvábamos de todo Nos quedábamos en primera Yo venía de ascender Con Chicago En el 2000-2001 Y esto que estamos hablando Es junio del 2000 Mayo Fin de mayo O principio de junio Del 2002 Y el último partido Era con Belgrano En cancha de Chicago El primer tiempo Perdíamos 1-0 Y en el segundo tiempo Ganamos 2-1 Con dos goles míos Y ese fue mi último partido En Chicago ¿Y fue la única vez que hiciste dos goles? Sí Al día siguiente Vino Noé Con el arca Y subieron a todos los animales Espectacular Y pará Y vos te recibiste más o menos Por esos años Por esa fecha ¿O no? ¿No te recibiste en Chicago? Claro Yo me recibí de médico Jugando en primera división Con Chicago Luego del ascenso En primera división Con Chicago En el Sería Fines del 2001 Ponele que era octubre o noviembre Cuando me recibí Y te reconocieron en la cancha ¿No? Sí Me dio una plaqueta Es más acá la tengo Mirá ¿Ah la tenés? Espectacular ¿Se ve ahí? Sí Algo se ve Algo se ve Sí, sí Algo se ve Se ve un poco A ver, a ver A ver ahí A ver si se ve Ahí está Ahí se ve mejor Sí Se ve un poquito mejor Se ve el escudo de Chicago Ahí está Perfecto Bueno Lindo reconocimiento Lindo demostrarle A propios y ajenos Que se pueden hacer Dos cosas Y encima después Continúa su carrera Igual Frey lo pase por Colón Como decía recién Llegás aquí Luego del ascenso Me imagino que Ahí Le mando un saludo Pará Tengo que mandarle un saludito A Pedro Pedro de Hispania El que aparece ahí Escribiendo Es el médico De la primera De Huracán De Huracán Con Fernando Locaso Con mi gran amigo Fernando Locaso Y ahí pregunto Una anécdota De cuántas camisetas Habrá regalado Para recibirse Lo cual No necesariamente Es así Pero He regalado Camisetas Mientras estudiaba Sí, he regalado Pero bueno Volvamos a Quilme Volvamos a Quilme Ah, bueno Bueno Te decía Llegás a Quilme ¿Te llama Alfaro? ¿Te llama Alfaro directamente? Sí, Alfaro me llama Yo estaba en Colón Que habíamos clasificado Para la sudamericana Y me llama Alfaro Creo que era Le estaba costando En ese momento A Quilme Sumar jugadores Acababa de ascender Había ascendido Con el gol de Alayes Contra Argentino Junior Y En la lista De Alfaro Era A mí Me acuerdo Que Meissner Esa vez Cuando llegué Ese día Que se estaban juntando Un hotel Que está Nogaro Creo que es Que se llamaba Diagonal Diagonal Sur En Plaza de Mayo Me citaron ahí Y Y ahí Se estaban juntando Para firmar El contrato Y Meissner Me dice Dice No sabés Lo que pidió Este técnico Por vos Dice Porque era Uno de los Pretensiones Digamos En esa posición De lo que más Buscaba al Faro Sí Él me llamó Varias veces Para Para llevarme A Quilme Y después Él termina Digamos Yo terminé Como capitán Parte por el grupo Parte por él También Ah, ¿sí? Eso te iba a explicar Sí, una mezcla Yo no tengo bien claro Yo no tengo bien claro Como Igual yo ya había sido Capitán en Chicago O sea, a mí Yo en realidad En un momento de mi vida Me cansé No quise ser más capitán Porque vos lo anticipaste bien Y no voy a spoilear Pero en realidad Ser capitán Te termina generando Muchos problemas Más Y te tomás Las cosas en serio Grupalmente Te genera Te genera mucha responsabilidad Te genera conflicto Con los dirigentes Y la verdad que En un momento de mi vida Ya me cansé Después cuando volví a Chicago A Quilmes En el 2010 Solo porque era Quilmes Y porque me lo pidió El Chaucha Volví a aceptar Después de como 5 años Que no había aceptado Ser capitán Y porque yo ya sabía Que estaba Estaba en otro contexto Estoy en otro lugar Y ya mi vida Se había solucionado Pero A mí me costó Yo me tuve Me terminé yendo En ese equipo Que hace 60 puntos Yo me termino yendo Y vos lo anticipaste bien Por una disputa Con los dirigentes De ese momento Por el premio Por lo que nos correspondía Por haber hecho Una campaña histórica De haber clasificado A la Sudamericana Y a la Libertadores Y Después igual Dios Es bueno Porque A mí me llamaron De un par de clubes Para irme Y los dirigentes De ese momento Me bocharon Le dijeron Que no Que yo era Reclamaba Que le ponía Todo el grupo En contra Que era Un tipo Que generaba Que generaba Mucho Mucha cofradía Y entonces Te iba a inquilombar A los dirigentes No querían tener problemas Era otra época Los jugadores De otra época Hoy en día Es más difícil Hoy los jugadores No tienen ese Digamos Esa representatividad Ese caudillismo Que existía antes Que era Era la época Del asado Y de un montón De cosas Que hoy Hoy no son tan así Pero bueno Terminó Terminamos Con la campaña Esa del 2004 Haciendo 60 puntos Y clasificando A la Libertadores Imaginate Que yo era El capitán Del equipo ¿Cómo me voy a querer Eso? No había plata No había plata Que me Pueda Porque Imaginate Que si tengo Esa guardada Que era La temporada La de la siguiente De jugar a la Libertadores También la hubiese tenido Guardada Y tener una foto Que se yo En una cancha Con Rogerio Zeni Él como capitán De Sao Paulo Y yo como capitán De Quilmes Es un recuerdo Hermoso Pero la realidad Es que Bueno Las circunstancias Se dieron Yo reclamé Lo que correspondía Preferí dormir Tranquilo Con mi conciencia Que quedarme A costa de entregar Lo que había pasado Y a partir de ahí Me tuve que ir Y varios equipos De la Argentina No me contrataron Porque los dirigentes De Quilmes De ese momento Dijeron que Yo iba a generar eso Entonces por la duda Los dirigentes Se cuidaban Pero entonces Me dieron la posibilidad De jugar en el mejor club De mi carrera Porque yo jugué En el Inter Campeón del Mundo No llegué a jugar Cuando salió campeón Pero jugué con todos Los que un año después Salieron campeones del Mundo Con Fernandao Con Klemmer Con Rafael Sobis Con Nilmar Con Hélder Granja Con Chiquinho El Gini Jugadores que jugaron En un montón de lados En Europa Campeones del Mundo Y eso fue gracias A que en realidad Los dirigentes de Quilmes No me dejaron Que me fuera a otro lado Ni me quisieron Que me quedara en Quilmes No hay mal Que por bien no venga Exacto Yo creo que Dios Dios es justo A la larga Si vos crees En la justicia divina Sea el Dios Que creas O la alineación De los planetas O por ahí Sos ateo Y crees En la bondad Pero creo que De alguna forma Si vos sos justo Las cosas se acomodan Para tu bien Y yo creo Que lo que hice Fue eso Fue tener La mejor oportunidad De mi vida Gracias a que En realidad Si no me hubiese Quedado en Quilmes Y hubiese tenido Todos los problemas Que tuvieron Al año siguiente Que fue Caótico Con las peleas Con todo lo que Te debe haber contado Otros Que yo no te puedo contar Porque ni siquiera Lo viví Solo me lo contaron Si Lo estuvimos hablando Con Pontiroli Hace un par de días Pero en definitiva Te terminás yendo mal Con José Luis Meiner En particular Que opinión Te merece No Yo no le pongo nombre Yo creo que No hay que ponerle Nombre Hay que poner Esto es un grupo Nadie gobierna solo Por más de que tengas Mucha autoridad Ninguno Ninguno se opuso Ni siquiera El propio Alfaro Se opuso Entonces No es que Hay que echarle La culpa a un hombre Aunque claramente Fue uno de los Que sostuvo eso No lo dudo Es más Te voy a contar La anécdota Porque después Yo vuelvo a Quilmes Que estaba jugando Afuera en el exterior Y el que llama A mi casa Es José Luis Meiner Llama a mi casa Cuando estaba afuera Llama Y me pregunta Si quería volver A Quilmes Que estaba todo bien Claro Después cuando pasó Todo lo que pasó Al año siguiente Se revalorizó Mi figura Del año anterior Creo que Toda esa salida Conflictiva Que tuvo Gustavo Después El problema De la Copa Libertadores Y un montón De Digamos De cuestiones Que han pasado Internamente Al año siguiente Que yo me había ido En realidad Me terminó Revalorizando Y por eso El propio Meissner Me termina llamando Para que vuelva Tremendo Tremendo Y vos tranquilamente Podrías haber dicho Que no Si eras No fuiste rencoroso Ni egoísta Porque en definitiva Lo que termina valiendo Sos vos Y el club Sobre todo Porque la gente Te quiere mucho Fijate que Yo en ese sentido Creo que Uno tiene que Obrear bien Consigo mismo Y aceptar Que otros Se puedan enojar Lo que correspondía hacer Y hice lo que creía Que correspondía hacer Y por eso lo hice Me terminó Terminando Generando un problema Sí Pero hice lo que Correspondía hacer Por el otro lado Entiendo Que del otro lado El que está del otro lado No quiera tener a alguien Que te puede armar el grupo Que te puede abroquelar A todos detrás de una idea Que te puede generar Entonces entiendo Que él haya tomado La decisión Por ahí entiendo Y te digo Que incluso entiendo más La posición de Meiner Que la posición de Gustavo Porque la posición de Alfano En aquel momento Termina debilitándolo a él Porque a la larga También Después terminó Teniendo la confrontación Él Entonces Yo no En ese sentido No tengo ningún tipo De rencor Y por eso cuando me llamó José Luis Volví Y volví a hacer lo mismo Y volvimos a cobrar Los premios del ascenso De Quilmes Y me tuve que volver a ir Una locura Una locura Porque yo las dos veces Que me fui de Quilmes Las dos veces que me fui No me fui porque quise Me fui porque me echaron O porque no me renovaron Más que me echaron Se me venció el contrato Y en el 2004 Yo quería quedarme Para jugar la Libertadores Y no me dejaron Y en el 2010 Yo quería quedarme Para jugar en primera Después del ascenso Y no me dejaron Nos duele La verdad que nos duele Tantos años Nos duele Nos duele Y también nos duele Que sea una historia repetida Porque Obviamente Muchos protagonistas Que pasaron por aquí Nos dicen lo mismo Pero bueno Vamos a dar un poco De momentos felices A la gente ¿Qué te acordás De aquel torneo? Yo me acuerdo El gol a River Y la posterior lesión También hiciste un golazo tremendo No sé si es el mejor de tu carrera Es el mejor de mi carrera Es el mejor de tu carrera Lejos Imaginate que de afuera del área Control con izquierda Remate con derecha Y clavarla en el ángulo ¿Cuántas veces puedo hacer eso? Por eso No, pero por ahí había Algún golcito perdido por ahí El mejor de tu carrera No, no ¿Como ese? Como ese ninguno No, como ese ninguno Hice goles más O sea, hice goles más importantes ¿No? Hice goles que por ahí Quedan en el recuerdo Más que ese Porque ese pese a que era Un Quilmes Arsenal Fue un lunes Un partido Que se jugó En la cancha de estudiantes Absolutamente desvirtuado Entonces Es un gol que por ahí Mucha gente no recuerda Y recuerda 30 segundos El gol más rápido En la historia De un equipo visitante En un torneo local Contra River En la cancha de River Y la gente recuerda Más eso Que el otro Que fue un golazo El de River Fue una pelota Que llegué a buscarla Sobre el fondo El otro Fue un golazo El otro fue Realmente el mejor gol De mi carrera Pero la gente Ni se acuerda No, te confieso No, te confieso Que lo vi Por primera vez Investigando un poquito Porque encima Yo nací en el 95 Entonces No vivía pleno Esa temporada 2003-2004 Pero Volviendo al partido Con River Te quiero preguntar Si ese día Te sentiste Perjudicado O robado Y si fue El mayor robo Que sentiste En tu larga carrera No, al mayor No, he tenido peores Fue Fue Sí 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 Yo jugué la final Después de eliminar A Quilmes Con Chicago Ese día de lluvia Que te conté Nosotros jugamos la final Contra Instituto En Córdoba Le ganamos primero En Mataderos Y teníamos que ir a jugar A Córdoba Y en Córdoba El sargento Jiménez Jugó dos penales En un tiempo Yo al arquero Y le ganamos A Instituto Con unos Menos En Córdoba Pero fue un robo Asqueroso Pero asqueroso Y este también Este de Furchi Fue también Furchi o Favar Uno de los dos No me acuerdo Cuál de los dos Furchi Furchi Fue 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 pavoroso Sí Bueno, pero esa campaña Como Quilmes recién ascendía Tuvo varios de esos también Me acuerdo que una vez Bazzi En la cancha de estudiantes Un partido contra estudiantes Me pegaron la patada Dentro del área Pero espantosa Cobró Favar Fuera del área El otro día Lo recordaba Fútbol Quilmes Yo me acordaba De esa jugada Afuera del área Cobró Tiro libre Y era penal Pero era como Dos metros Adentro de la cancha Del área Y cobró afuera Era habitual En esa época Hoy en día Se cuidan un poco más Perfecto Hablame un poco Del grupo que se conformó Porque Todos me dicen lo mismo La verdad que No lucíamos En cuanto a nombres Pero éramos Éramos guerreros Y no pasaba Y no pasaba nadie Por ahí Por ahí No pasaba nadie Sí Era Era un equipo Duro Muy duro Fue un rejuntado De Gustavo De gente De distintos lados Terminó dándole Más resultado A Gustavo Muchos de los jugadores Que venían con él Del ascenso Que algunos Que trajo de afuera Y por eso Éramos pocos Los que Nos habíamos sumado Porque si vos pensás Está bien Se sumó Ponti Y siguió Marcelo Elizaga En el banco Pero después El 4 era Gerlo Que había jugado En el ascenso El 2 era Alayes Que había jugado En el ascenso El 3 era Saavedra Que venía de ascender El 5 Uno de los 2 5 era el Chapu El otro era El Chino Benítez Que venía Que jugó Para la izquierda Calule Era uno de los refuerzos Que vino de afuera El otro Pablito Garnier Que venía a jugar En el Nacional B Y lo conocía Alfaro Yo ni lo conocía Cuando llegó Pablo Yo no lo había visto Jugar a Pablo Yo había enfrentado Al Creo que es el hermano O el primo El otro Garnier O Gambier Algo así Y Si es pariente O no sé Pero no Yo cuando lo dije Cuando me mencionaron Que venía Me lo confundí con ese Y después lo vi llegar A Pablito Que tenía 19 años 20 No sé Y cuando lo vi correr Dije Ah este muchacho Es para correr velocidad Pero El campeonato Que hizo Pablo Descomunal Y después arrancamos El torneo Con Sigonia Y con Ceballos Pero sí Después se asentaron El Tuit Y el Chupa Y ahí Se armó el equipo Equipazo Equipazo Ya te voy a preguntar Por el once ideal Entre Acá Fernando Fichera Dice que es el primo Sí, ahí está Perfecto Después te voy a Hacer el challenge Que es armar el equipo Ideal En cuanto a nombres De tus dos ciclos Pero bueno Lo vamos a dejar Más para adelante Cerrando Esa temporada En Quilmes Bueno Se terminó Yendo medio mal Ya estuvimos Repasando algunos De los partidos ¿Te queda algún partido Más en mente O esos que me nombraste? ¿De partidos De Quilmes De ese torneo? No, yo creo que Los dos mejores partidos De ese torneo Pero Con Creo que Con creces Lo que tenía de bueno Ese equipo Era que Cuando jugaba Contra los equipos grandes Jugaba muy bien Porque Se acostumbraba A ceder el protagonismo Y contragolpear Y como te defendías bien Los equipos grandes Terminaban De esas campañas Eran equipos Con muchos nombres Casi campeones del mundo Varios Y le terminás Por ejemplo Ganando a Boca En la cancha de Quilmes Un partido Que ni siquiera Te patearon al arco Casi Había lluvia Había llovido Y casi no te patean al arco Creo que ese fue Un partido Muy bueno Pero muy bueno Y otro partido Que me acuerdo Que fue Realmente bueno Fue un partido Con Colón Al comienzo En la cancha de Quilmes Que también Jugamos muy bien Como partido Que jugamos bien Lo que pasa Que no era un equipo Que lucía mucho Pero Ibas a jugar De visitante Y Sabías que Le iban a costar muchísimo A los demás Hacerte un gol Y vos de alguna forma Algún gol Convertías Este partido Por ejemplo Este le ganamos A San Lorenzo 1 a 0 Con gol de Gerlo San Lorenzo Venía puntero Con nosotros Lo dirigía Pipo Gorocito Ahí está en la foto El Beto Acosta Y Pablito Michelin Y Niños patearon al arco Creo que patearon Dos, tres veces Llegaban hasta ahí A tres cuartos de cancha Y después Se les complicaba Tremendo Tremendo Acá algunos Acuerdan La fecha exacta Bueno Como te imaginarás Hay memoriosos Hay memoriosos Me decías Que te terminás Yendo al Inter De Porto Alegre Te quiero preguntar Si Si ahí te encontraste A los jugadores Con más calidad De tu carrera Si podés nombrar Algunos Como compañero Que te haya quedado En la memoria Que digas La verdad No puedo creer Lo que está haciendo Este tipo De calidad Calidad Para mí Un genio incomprendido Y él mismo Se reconoce así Es el rifle Pandolfi O sea Calidad técnica Cuando vos decís Un tipo Que le das Una naranja Y hace jueguito Le das Una pelota de rugby Y te hace jueguito Le das Y te hace jueguito El rifle Pandolfi El rifle Pandolfi Tenía una calidad Descomunal Después Le costaba Todo lo otro Pero llegó a jugar En primera Y jugó en el Boca Campeón de todo Porque la calidad Que tenía Fernando Yo te digo que Pocas veces En mi vida Y mirá que jugué Con campeones del mundo Muchos Muchos Porque los campeones Del mundo de Vélez Los campeones del mundo En el Inter Jugué con varios Y como Fernando Como Fernando Pocos Muy pocos Perfecto La primera fecha Quilme jugó Con Rafaela ¿Tuviste algún episodio Con Osvaldo Piazza? Que lo habías tenido No Ese episodio Fue No en la primera fecha Claro Fue en la primera fecha Del segundo torneo Porque en la ida Todavía lo dirigía ¿Cómo se llamaba? El que tenía candado Oscar Blanco Me parece que era El que lo hace ascender A Rafaela Ah ok Cachín Blanco Exactamente Cachín Blanco Era el técnico Cuando asciende El partido de ida Que ganamos 30 a 1 En 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 El centenario Y Después En el partido de vuelta En Rafaela El técnico de Rafaela Era Osvaldo Sí La anécdota con Osvaldo Es que Osvaldo Cuando Cuando yo estaba en sexta Él era el técnico De la reserva Yo lo tenía Falcioni en sexta Y él era el técnico De la reserva En la primera Estaba Bianchi El Vélez Campeón de todo Después termina Osvaldo Como técnico De la primera de Vélez Que Vélez gana La supercopa Del 96 Creo que es Sí Pero Esto estamos hablando 95 Con L Y Y Osvaldo Un día me suben Ya me empiezan a subir A entrenar Con Con reserva Y Osvaldo Me dice Usted no va a llegar Osvaldo Piazza Para aquel que no sabe Osvaldo era Un marcador central Elegantísimo Jugó Fue el mejor Marcador central De la liga francesa Por 10 años Es ídolo en Francia En el Saint-Étienne Y Osvaldo Y Osvaldo tenía Y Osvaldo tenía Una jerarquía técnica Con la pelota Le pegaba Pero como un dios Y entonces agarra Y me dice Usted no va a llegar Nunca a primera Así me dijo Creo que es la segunda Entrenamiento Bajante mal Así me dijo Usted no va a llegar Nunca a primera Dice Porque Con la pierna izquierda Ni siquiera Se anima a pegarle A la pelota Yo tenía 16 años Y entonces me dijo eso Y a partir de ahí Al día siguiente Era todos los días 20-25 minutos De frontón Cuando terminaba El entrenamiento Pierna izquierda Pierna izquierda Pierna izquierda Bueno Yo después jugué 14 años En primera división Jugué 11 De marcador central Por la izquierda Por ejemplo En Quilmes Jugué siempre por la izquierda Alayes Los primeros partidos Jugaba Cristian García Por la derecha Después Terminó jugando Alayes Todo el torneo Cuando volví Jugaba Con el Con el Tino Riboneto Primero jugaba Con Tucker Y después Con el Tino Riboneto Exactamente Y después Con el Tino Riboneto Y siempre por la izquierda Y yo se lo debo Eso a Osvaldo Entonces en ese día Yo ya había jugado Mucho por la izquierda Era el capitán De Quilmes Y venía de ahí Jugar 5 o 6 años En primera división Casi todo por la izquierda Y entonces voy Y le digo Osvaldo La verdad Yo le quiero agradecer Le digo Porque si no hubiese sido Por su crudo diagnóstico Yo Hoy no sería jugador De primera Así que Le agradezco muchísimo El diagnóstico Y bueno Y la verdad Le agradezco Porque si no No hubiese estado acá Él me dice No, no No me tenés que agradecer Nada Eso era la realidad Ahora el que convirtió eso En esto Sos vos Dice No tengo nada que ver yo Otro por ahí Y hubiese entrado por uno Y hubiese salido por el otro Claro El otro día El pájaro marca Y nos contaba Que en Rafaela Coincidió con Barovero Y Barovero No sabía sacar Pero se quedaba Tres horas Después de cada entrenamiento Practicando el saque Y vaya Que hizo una linda carrera ¿Tensís que La práctica Más tu fortaleza mental Fueron todo Para persistir Y llegar? Porque Condiciones A ver No te quiero desprestigiar Pero No eras un tocado Con la varita Condiciones técnicas Ni condiciones técnicas Ni grandes condiciones físicas Tampoco Porque Físicamente Tenía una virtud Que era Un consumo de oxígeno alto O sea Una buena capacidad aeróbica Pero Para la posición Era innecesaria Por ejemplo Yo llego al Al Inter De Porto Alegre Y me agarra El preparador físico Que fue de Dunga En la selección brasileña Que también fue de Felipao Se llamaba Paulo Paillau Y Me hace toda una batería De test Y me dice Mire Cuando termino todo Me dice Usted es un Un jugador inteligente Dice Mire Este es el protocolo De lo que debería Cumplir Un Zaguero Acá en el fútbol brasileño Y este es usted Las variables Había variables Que eran Necesitaba probar Con un 4 Por ejemplo Esta capacidad aeróbica Ponele Para el marcador central En Brasil Era algo Absolutamente irrelevante Y yo tenía La misma capacidad aeróbica De un mediocampista Y me dice Mire Usted le sobra De un lado Y le falta del otro Y me dice Y entonces Cuando me muestra Claro Veo De fuerza Yo tenía Pero La mitad De lo que tenía En el resto Yo tenía compañeros Que eran morenos Así Negros Que vos lo veías Desnudo Cuando se bañaban Y decían Este es actor De boxeo Y yo era Sí Porque yo era Musculado Pero era flaco Y no No era fuerte Y entonces Hice la mejor Pretemporada de mi vida Con ese hombre Lejos Por escándalo ¿Me escuchás ahí? Sí Se había cortado Un poco Me parecía Se había cortado Se había cortado Sí ¿Hasta dónde llegué? Hasta que fue El mejor La mejor Pretemporada La preparación física Buenísima Perfecto Sí Así que no Así Pero Pero Esto salió Por otra cosa Ah Por las virtudes técnicas Sí Yo creo que Sí Indudablemente La cabeza Fue mi mayor virtud Un día Yo me quejaba Con un coordinador De divisiones inferiores De Vélez Cuando yo estaba O me ajusto Casualmente Estaba en Quilmes Fui a ver Una tira De inferiores A Vélez En el 2004 Y voy a ver Va a ver Los jugadores A ver que salían Del club Y Agarra Y estaba justo El coordinador Que había sido Entrenador mío Ya ahí ya estaba Casi jubilado Quedó como ojeador Se murió hace muy poquito Salvador Calvanese Y Y entonces Estaba ahí Mirando el partido Con él En la Villa Olímpica Ya Vélez Tenía la Villa Olímpica Y Le digo Toto Le digo Vos viste Que si yo hubiese Tenido El salto De fulano De tal Otro que había jugado En Vélez Conmigo No quiero No quiero Porque en realidad Termina siendo Una crítica Para ello Si yo hubiese tenido El salto De tal Si hubiese Si lo hubiese pegado Como aquel Y mirá que yo entrené Y siempre Pif Pif Y Y entonces Termino de quejarme Digo Tengo más fibra lenta Que la tortuga Manuelita Le digo Así Así no voy a No puede ser Yo podría haber Hecho mucho más Y entonces Él me dice Me dice Juan Dice Si ellos tuviesen Tu cabeza Sabés a dónde estarían Entonces ¿Por qué te quejaste? Te dieron otra cosa Me dice Y ahí Empecé a no quejarme más Por lo que tenía Y a valorar Por lo que no tenía Y a valorar Lo que me había tocado Ponderaste La fortaleza mental Que es muy importante Y los que Los que hicimos Inferiores Podemos dar fe de ello Le damos la bienvenida A todos los que se siguen sumando Nicole, Karina Saludos para todos Te terminás yendo Al Barcelona Ecuador Vos siempre decís Que A este ritmo A este ritmo Se te va a cortar La transmisión Antes de la hora Sí Nos pasa Todos los días No sé No sé Qué cantidad de tiempo Tenés vos Ahí te perdí de vuelta No Yo venía Yo venía Vos me pediste Una hora Yo te estaba dando la hora Si querés que nos extendamos Ya tenemos que negociar Otra cosa Dame un ratito más Dame un ratito más Vale, vale Una conclusión De Vos siempre privilegiaste Y dijiste que eras Un nómade del fútbol No sé si Si nunca tuviste representante Pero siempre te manejaste En tu poder ¿Cómo? Una cosa es no tener representante Otra cosa es vender el pase Era otro fútbol De otra época Hoy en día Los jugadores No pueden estar O sea Hay muy pocos jugadores En el contexto En el que estaba yo Yo me quedé con el pase Gracias a que me peleé Con Falcioni Y entonces ahí en Vélez En esa anécdota Que contamos antes Yo le digo al club Que yo no me voy de Vélez Que me quedo ahí Dos años jugando Por el 20% Porque en aquel momento Había que jugar por el 20% Antes de quedar libre A vos se te vencía el contrato Y te actualizaban Un 20% Y se renovaba automáticamente 20% el primer año 20% más el segundo Si no arreglabas contrato Te tenías que quedar Dos años más Con esa cláusula Y entonces Yo le digo al club Yo me quedo los dos años acá Y me recibo de médico Le digo Yo del club no me voy Si no me dan el pase Porque me querían mandar A préstamo a los Andes Que acababa de ascender Y digo Mire yo no me voy No me voy No pero el técnico No te quiere Yo no me voy O me dan el pase O me quedo acá Entrando por el 20% Entonces ¿Qué hicieron? Me dieron el pase 24 horas antes Que cierre el libro del pase Entonces Fui a Chicago A cobrar el pancho Y la coca Que me pagaban El pancho y la coca Porque me alcanzaba Para eso Después del partido No me alcanzaba Para nada más Era el mínimo Ahí estamos de vuelta Sí Estamos de vuelta Y hay mucha gente conectada Vos viste que en este momento Y me voy a saltear Me voy a saltear Argentina Me voy a saltear Goy Cruz Me voy a saltear Giméas y Jujuy Me voy a saltear Maracaibo Y voy a volver a Quilmes Cuando retornás Porque tengo Anotadas muchas anécdotas Muchas anécdotas Sí Por ahí vos no te acordás Que nos estuvieron contando Una Una es con el pájaro Markle Que vos empezaste Compartiendo Habitación con él Y una vez estaba mirando intrusos Y vos le dijiste ¿En serio vas a mirar esto? Te miró con calor rara Dejó Dejó intrusos Y después Cuenta el pájaro Que no quisiste compartir mate con él Y que se Se enojó Y no compartió más Concentración ¿Es verdad esto? Es verídico Obvio Totalmente Dos cosas Primero Eras un visionario De que podía venir El coronavirus Exactamente Exactamente Esa es la razón Si yo me engripaba Me engripaba Tardaba un montón de tiempo En recuperarme Y La transmisión Obviamente vos compartís mate Con muchos Hay uno engripado Todo el resto se engripa Puede ser un cuadro grave Como puede ser un cuadro sencillo Un cuadro grave Significa que te pasás Tres, cuatro días Sin entrenar A mí no me sobraba nada Yo no te podía entregar Tres días sin entrenar Perfecto En ese contexto No compartía mate Y después intruso Vos me estás cargando Yo soy futbolista De alto rendimiento Yo quiero ver fútbol Quiero ver a todos los equipos Que juegan en todos lados Eso es lo único que me interesaba Mientras jugaba Y ahora me sigue gustando Porque comento Partido de fútbol Porque me gusta el fútbol Podría ser otra cosa Pero yo Te miro los partidos Porque me gusta Yo me puedo sentar A mirar Cualquier cosa Ahora durante este periodo Vi el fútbol De Bielorrusia Un rato Para ver qué tal era Porque era el único Que se jugaba Claro Y la verdad que es horrible Es inmirable ¿Sí? No te lo recomiendo Bueno Seguiremos viendo partidos repetidos Entonces Sí, mucho mejor Mucho mejor ¿Qué análisis haces Del Beto Pascuti? ¿Qué análisis haces De aquella campaña? Después llega el Chau Chau Bianco Y al siguiente año Vitrol Alliso Vamos de a poco El Beto El Beto es un crack Un motivador De los de antes ¿Viste? De los entrenadores de antes Él es el que arma El equipo de Nueva Chicago Que asciende En el 2000 Y yo voy a Chicago Por el Pancho y la Coca Porque el Beto me dice Mirá Yo te quería traer Porque el Beto me decía Venite, venite, venite Vele me quería mandar a préstamo Y yo no quería ir a préstamo Entonces Cuando voy Ya tenía el equipo armado Me dice Yo le digo a los dirigentes Que te paguen el mínimo Le digo Pero no hay más plata Y entonces yo le digo Yo agarro el mínimo Le digo Yo vengo a jugar Vos me dijiste que me querías Para jugar Yo vengo a jugar Sí Y dice Bueno, perfecto Yo vengo por el mínimo A mí no me interesa la plata Yo vengo a jugar Y entonces Él arma ese equipo Y después se queda Con las ganas Del ascenso Porque nos dirigen otros Y entonces Cuando está en Quilmes Él me llama Él quería que yo vuelva Él me avisa Y ahí es que me llama Meissner después Para decirme Si era verdad Lo que le decía Pascuti Que yo estaba dispuesto A volver Y otra vez Volvimos a ascender Un equipo que arma Al Beto Porque muchos De los que estaban Armó el Beto Otros Los trajo el Chau Chavianco Volvimos a ascender O sea Volvimos a tener Una muy buena campaña El Beto es un fenómeno Un gran tipo Nos peleamos Como todos calentones Que somos Nos peleamos Nos amigamos Discutimos Volvemos a amigarnos Yo le tengo Un cariño enorme Sabés que Disfruté mucho El libro De Futboloscopia Lo leí hace Cinco o seis años Y la verdad es que Fue la primera vez Que me inserté En el mundo De un plantel Desde adentro Fue aquella temporada Ese mismo Sí Yo estaba ahí Estudiando Periodismo deportivo Y haciendo La especialidad Entonces En ese momento Volví Cuando volví a Quilmes Ya definí Que me iba a quedar Acá en Buenos Aires No nos íbamos más Familiarmente Y entonces Empecé a estudiar La especialidad En Medicina del Deporte Y como me sobraba tiempo Y me gustaba Siempre me gustó El periodismo Yo hice periodismo En TEA Y ahí es que Me proponen Hacer La parte De taller gráfico Me proponen Escribir un partido Pero mío O sea Haciendo una crónica Del partido Pero propia Y la verdad Es que el trabajo Me encantó Y entonces Le dije Cuando termine Porque eso había sido Comienzo del 2009 Le digo Cuando termine esto Y arranque el nuevo torneo 2009-2010 Me voy a poner A escribir Una crónica Por cada uno De los partidos Una crónica Por cada una De las pretemporadas Y lo voy a transformar En un libro Y así nació Es mi primer libro Ese lo tenía preparado Ese ya lo tenía acá Excelente Excelente Lo disfruté mucho Lo disfruté mucho Y así Y ahí Bueno Después se terminó dando Que Esa campaña Que él me asciende Y entonces La gente Lo empezó a comprar Como un Como un recuerdo Histórico Porque era un recuerdo De un momento Lindo Y se transformó Así como el gráfico Te sacaba la gacetilla Del gráfico De Conmemorativa El hincha El hincha de Quilme Lo compró Como un libro Conmemorativo Es verdad Que el mugre Corbalán Que estaba Iniciando Su carrera Una vez Te dijo Pará de correr Que te vas a morir Y vos le dijiste Si querés jugar El fruto Tenés que correr Hasta el último Finuto Y dijo Bueno Eso fue un partido En cancha de Quilme Que estábamos jugando Contra Creo que Si no me equivoco Contra instituto Y entonces Estábamos jugando Contra instituto Y Le habíamos empatado Y Y lo teníamos Contra las cuerdas Y entonces yo Iba, volvía Iba, volvía Iba, volvía Y él jugaba De carrilados por izquierda Y yo jugaba De stopes por izquierda Y yo terminaba pasando Más que él Entonces en un momento Me dice eso Y yo le respondí Eso que vos dijiste Lo que no te dijo Es que después Cuando hicimos el gol Y ganamos el partido Le dije ¿Te diste cuenta Para qué sirve correr? Le digo Nunca pare de correr Porque el momento Que parás de correr Perdés Y así fue Y en ese momento Yo ya estaba En el final de mi carrera Imaginate No podía correr Lo mismo que corría En otra época Pero eso no se negociaba Si negociás El esfuerzo Negocias todo Y más En el fútbol De elite Y después Panchito Cerro Otro de los que estaba Arrancando Con su carrera Ahí te recuperé De vuelta Me parece Te escucho Te escucho Que fuiste un pionero Con la mini Pimer Con los licuados Que te lo llevabas A la concentración En el momento Que nadie Nadie la conocía Bueno ¿Viste? Date cuenta Date cuenta Todo lo que hacía Para poder correr Y lo poco Que podía correr Imaginate Si me hubiese dado Condiciones naturales No, sí Yo Todas esas cosas Las hacía todas Para mí Si vos Vivís del fútbol El fútbol Tiene que ser todo En eso No podés Dar una ventaja Porque no sabés Si esa ventaja Que diste No es un segundo Que te terminan Haciendo un gol Porque corriste Un poquito menos Porque te cuidaste Un poquito menos Porque no dormiste Lo que tenías que dormir El fútbol es todo Si no lo valorás así No vas a llegar Al máximo de tu techo Eso no quiere decir Que haya gente Que no lo haya valorado Y haya llegado Más arriba De lo que llegué yo Pero En realidad El techo de ellos Era más alto Y no lo reventaron Yo creo Mis amigos Todos los que me conocen De la infancia Todos dicen Vos reventaste el techo Nadie imaginaba Que vos ibas a jugar Todo lo que jugaste Pero era por eso Yo O sea Yo sabía que No se podía entregar nada Que no podía faltar nada Que lo había que dar todo Y así jugué Y así lo viví En toda tu carrera Fuiste 100% profesional ¿Qué hábitos tenías? ¿No tomabas alcohol? ¿Alimentación perfecta? ¿Descanso? ¿Todo perfectito? Alcohol Alcohol muy poquito Alcohol muy poquito Todas las comidas Nada de frito Lo que todo el mundo sabe Que debería ser Lo que todo El problema es que no lo hacemos ¿Viste algún jugador Algún compañero Que Bueno Me nombrás al rifle Pandolfi No sé si terminó siendo por eso Que no llegó Tanto Pero algún jugador Desaprovechado Igual el rifle El rifle El rifle ganó muchas cosas Llegó bastante Llegó Para él Él hizo Para él No a su techo no Pero Pero Él llegó Acá hay una Una cuestión Muy clara No necesariamente Llegar al techo Es llegar lo más alto Que vos podés ir Jugar al fútbol Vos jugás Lo que quieras jugar Y si vos jugás al fútbol Para ganar plata Ganaste plata Vivís bien Si saliste campeón Jugaste de donde tenías que jugar Y te cansás Te cansaste Ya está No, no querés jugar más Alguien puede decir que Nalbandián No fue un genio Ahora Llegó a su techo Nalbandián Todo el mundo te dice Que tenía un talento único Y no llegó a ser Número uno Del mundo Pero él te decía El esfuerzo que significa Ser número uno Uno A diferencia de ser Número dos Tres O cuatro Ser número uno Requiere un esfuerzo Mucho mayor Que pasar de ser Noventa y nueve A ser cien Claro Entonces hay que ver Cuánto tipo de esfuerzo Estás dispuesto a dar Lo que le decía Bienza a Mendy En aquella charla En el olympique De Marsella No sé si la recordás No la recuerdo linealmente Pero le dijo algo así Puede ser Sí, le dijo algo así No la vamos a traer La colación Pero después te la voy a mostrar Acá no era el máquina Jean Pietri Como un jugador Que podía haber llegado Un poco más Lo tuviste No lo tuve de compañero No llegaste a coincidir Con el Beto No No, porque él Él se había ido A mí Cuando yo llego Él se había ido Nunca jugué Sí lo enfrenté Pero no Nunca jugué Contra él Nunca jugué de compañero Espectacular Espectacular Pero no